¡Y la bulla que se escuche! ¡Y la bulla que se escuche! Sea la mano mejor 15 años son muchos si pienso en no verte 100 más son poquitos si pienso en vivir Para verte alegre, para protegerte Y colgarme Los aplausos que se escuchen para Gaby y el señor Vitor Premio de tus hombres Tal como siempre soñé Raticaron campanas al viento Se realizó la ilusión Los 15 años, qué bello momento Vamos, ya no hay que esperar Ya verás que no hay baile mejor Vamos por mi santo canto Este vas Del amor ¡Y la bulla que se escuche para Gaby! Los aplausos para Gaby y su señor padre ¡Felicidades!